¿Cómo se han protegido a los delincuentes? Pongámosle freno porque lo que pasa en Rosario, en no sé cuántos años, no sé cuál es la proyección, puede llegar a pasar en varias provincias de la Argentina. Yo te digo que no hay una proyección a muchos años. Yo te digo que estuve en Córdoba hace una semana y media más o menos, y Sole Carrizo, Carmen Rivero, Luis Juez, decían también que la situación del narcotráfico sucede a nivel nacional. Es muy complejo realmente. No es solamente Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires. Es algo que está sucediendo en todo el país. Quizás la ciudad de Rosario o la provincia de Santa Fe, por su lugar geográfico, su acceso a puertos y un montón de otras razones, es la situación más caótica, ¿no? Y por el abandono del propio gobernador. Pero la verdad es que esto ya está en todo el país. Vos me preguntás qué hacemos desde el Senado, lo que estoy haciendo, presentando proyectos. Proyectos que lamentablemente desde el oficialismo no les interesa tratar, porque desde el oficialismo lo único que les interesa tratar son los proyectos que tienen que ver con la impunidad de la vicepresidente de la Nación. Se van pasando la responsabilidad en los temas de inseguridad, Aníbal Fernández y Berni, y uno se sigue preguntando quién los banca. ¿Quién los banca? Creo que distintas personas en los dos casos, pero la realidad es que son parte de un gobierno y son parte de una forma de ver el país. El oficialismo siempre vio a los delincuentes como... o sea, en lugar de ver que hay que proteger a la gente que se la levanta mañana a laburar, que hace mérito, los chicos que estudian, ellos han protegido a los delincuentes, siempre. Y siempre han tenido esa mirada zafaroniana, ¿no? Que ya la venimos viendo desde los mandatos anteriores kirchneristas, desde los gobiernos anteriores kirchneristas, no solamente en este, no solamente en lo que pasó en pandemia. Entonces, ¿cómo podemos pensar que van a tener una actitud diferente hoy con los delincuentes si ellos mismos han, de alguna forma, apañado todo esto? Ahora tenemos a una Cristina Fernández de Kirchner que se presenta como el cambio, falta que... como la esperanza. ¿Cuánto parte del gobierno? O sea, claro, si se puede, falta que digas, si se puede, usamos el cambio, toma... ¿Qué cosa es? Caró. Que realmente no... Caró. Es loco.